¡Oh! Desde chiquito quería conocer a Rudolph. Mira, y esa chica que está ahí cumple años, Georgina Martínez. No, Georgina, es de Lare, que cumple años también, pero ella que está ahí, esa que está ahí ahora mismo, que se llama Ibelis. Ibelis, feliz cumple años, mi amor, que cumple ahora en diciembre. ¡Felicidades! Bueno, y llegaron los saludos de El Gran Santa. El Gran Santa. Muy bien. Oye, Tatín. Mira, Tatín. ¡Feliz Navidad! Se fue, se fue Tatín. Ok. Pero nada, Santa, te tocan hoy los saludos tuyos. Seguro que sí. Ok, un minuto. ¡Ja! Empezamos con Georgina Martínez de Lare, que cumplió ayer de la jefa. Tenemos los empleados de casa. Febu, en Bayamón. Joana, Llaneira, Sori, Isabel, Lorena, Maggi, Jessica, Alicea, Magdalena, Magali, gerente, que ellas son los gerentes. Yanet, Rivera, Shirley, Alejandra y Margarita. ¡Cambia, amiguita! ¡Felicidades! ¡Felicidades a la directora del programa WIC, Cándida Torres, Uber, Ángela, Luz de Torres, Violeta, Angleró, Zuleika, Otero, María del Carmen, Meléndez, ¡oh, oh, oh! ¡Delfín, Adorno, Maritza, Crespo, Carlos, Zairi! Y me queda uno. ¡Cambia! ¡Ah, violina! ¡Ya la tenemos! ¡Felicidades a todos! Se me desapareció Don Ale, ¿para dónde cogió? ¡Tiempo! ¡Gracias, Santa! Mira, yo veía una pausa, pero vengo rápido. Por ahí viene el Open Junior Talent Show. ¡Los niños vienen a cantar! ¡No se lo pierda! ¡Vengo ya! Recuerden el trineo para el 24. El trineo para el 24. ¡Vámonos, Rudolf! ¡Vámonos, Rudolf! ¡Puerto Rico gana!